Agradecemos mucho a la senadora Mariana Gómez del Campo en que nos tome la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, Juan Carlos, un gusto saludarlos. Mira que a nosotros nos da muchísimo gusto el que nos tome la llamada porque tenemos aquí bastantes preguntas de los radioescuchas. Por Twitter, por Facebook nos preguntan mucho. ¿Qué se está haciendo en el entorno federal con estas decisiones que sin lugar a dudas no solo afectan al distrito federal, sino a toda la unión de esta República Mexicana? Primero es importante darle el contexto a la gente que sepan que el programa hoy no circula, cumple más de 25 años de su puesta en marcha. Esta ha sido una política pública que por desgracia, dado que ha sido implementada de forma desarticulada, de manera aislada, pues no ha dado los resultados que todos desearíamos. Un ejemplo es que las concentraciones de partículas suspendidas de 2.5 a 10 micrometros y los niveles de ozono siguen por encima de lo que exigen las normas en la materia. Es importante, Eduardo, señalar que el programa hoy no circula. Hemos insistido desde Acción Nacional que se evalúe a profundidad, que se rediseñe para cumplir los propósitos que deseamos como sociedad. Yo creo que todos los capitalinos y en sí todos los mexicanos estamos a favor de programas de control y de restricción de circulación vehicular, siempre y cuando se cumpla con los objetivos, que no sean discriminatorios, que estén plenamente justificados y que vayan acompañados de mejoras sustanciales en la oferta de transporte público para que la gente sí tenga incentivos de dejar el auto en casa. Hace un momento hablabas de esta mesa en la que se involucraron gobernadores, el secretario de Medio Ambiente Federal... Sí, la comisión de la megametrópolis, senadora, perdóname que te interrumpa, pero si está conformada por cinco miembros y supuestamente los cinco toman la decisión por mayoría, ¿cómo es posible que cuando se anuncia, por lo pronto, tres estados de la República dicen oye, yo no estoy de acuerdo porque en mi estado, por ejemplo, Puebla, Rafael Moreno Valle, dice que él tiene índices de treinta imecas, de trece imecas, cuando en la Ciudad de México tenemos ciento treinta y seis imecas. ¿Cómo es que lo van a obligar al estado de Puebla a...? ¿Sí? Cada estado de la República tiene su propia y vive su propia circunstancia. Claro. Dentro de los estados que se mencionan, de hecho, son seis estados los que están dentro, bueno, cinco estados y la Ciudad de México. El caso de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, yo me pregunto, bueno, ¿qué está pasando para que los gobernadores hayan dejado como novio de Puebla al jefe de gobierno capitalino? ¿Qué ahí entonces, senadora, quiere decir que la decisión es del jefe de gobierno de la Ciudad de México, a ver, pareciera ser así, yo te voy a decir algo, esta comisión, lo que esta comisión pueda acordar, después de diálogos seguramente muy intensos, no es vinculante a las acciones de gobierno que tengan que emprender los gobernadores. Ojo con esto. Claro. Cada gobernador se lleva la propuesta a casa y ellos ya definen en su ámbito local qué sí toman y qué no toman. Ya si es correcto o no, Eduardo, bueno, eso es otro asunto. Lo que sí quiero decir es que a mí, sí. Imagínate que se toma esa medida en el estado de Puebla donde no hay los índices de contaminación que supuestamente hay en la Ciudad de México. Y digo supuestamente porque no nos han presentado datos duros donde nos comprueben lo que están diciendo. Pero por el otro lado, imagínate que en el estado de Puebla se suspende el comercio, el transporte, el derecho que tenemos como ciudadanos de usar nuestro vehículo cuando estamos cumpliendo con todas las normas que se nos impusieron y se suspende en un 20% el comercio. Nada más porque se tomó una medida que no nos han dicho de dónde han sacado esa información. El doctor Héctor Rivero Roche, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha presentado estudios serios donde dice que el hoy no circula no funciona. ¿Qué opinión te merece? Y aquí el Centro Mario Molina en varias ocasiones también presentó estudios en donde nos habla de que el hoy no circula no funciona, que endurecer el hoy no circula no es la solución. Nosotros, de hecho desde el Senado hemos hecho diversos foros, hemos tratado de que el jefe de gobierno escuche también nuestras propuestas. El Centro Mario Molina en su momento recomendó ajustar el esquema de hologramas de forma que se escalonen las restricciones de circulación, aumentar y mejorar los sustitutos existentes a los autos particulares con transporte público, aumentar las restricciones a los vehículos de menos desempeño ambiental, los que tengan mayor antigüedad, fortalecer la operación del programa de verificación vehicular obligatoria, regular el transporte escolar, empresarial y público de forma que no se autoricen autobuses que no cuenten con sistemas para el control de emisión de partículas suspendidas, extender las ciclovías e introducirlas en colonias que actualmente no cuentan con ellas. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones del Centro Mario Molina. A mí lo que me resulta increíble es que no se hayan tomado en cuenta y que para lo que les conviene sí se escucha al Centro Mario Molina y para lo que no, no es escuchado este centro. Entonces, a mí sí me preocupa que el jefe de gobierno esté tomando definiciones que no, bueno, que solamente es, estamos hablando de clavarle el diente a los capitalinos. ¿Y tú crees que pretende justificar este...? En las redes sociales, Eduardo, que decía, ya pague la factura, ya pague el alta vehicular, ya pague la tenencia, ya pague las placas, ya pague la licencia, ya pague la verificación, ya pague el seguro, ya pague la gasolina cara, ya pague los franeleros, ya pague los parquímetros, y ahora el jefe de gobierno dice que no puede circular. Entonces, imagínate para toda la gente que en tiempo y forma paga, por ejemplo, su verificación. Sí, ha cumplido, probablemente, ¿no? Verificación hay que hacer dos veces al año. Cumples con todo, tratas de tener un modelo de coche adecuado, lo cuidas para que pueda pasar la verificación, tomando en cuenta que también sabemos que hay un nido de corrupción espantoso en los centros de verificación de esta ciudad. Hay muchísimos coyotes que, por cantidades que van de los 150 pesos a los 600 pesos, le dan a la gente un holograma para circular a pesar de tener autos. A lo que le llaman el brinco, senadora. Estamos platicando con la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, ella es senadora por el Instituto Federal, secretaria de la Comisión del Instituto Federal, y secretaria de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. Senadora, te preguntaba al respecto, cuando los ciudadanos han cumplido con todo lo que les marcaba la ley, ¿es válido el que sigan pagando las verificaciones cuando no están sirviendo para nada las verificaciones? Bueno, pues eso es lo que habría que hacer. Por supuesto que no debieran existir las verificaciones en este momento. Ya podrán circular, bueno, si ya saldrán de circulación una vez a la semana los automóviles de la capital, y también una vez al mes, pensando en los sábados, yo creo que tienen que presentarse un esquema ya de... Que son cinco días al mes que van a dejar de circular un vehículo, ¿no? Se supone que la verificación la estaba sacando para poder circular todos los días, entonces, ¿hoy qué sentido tendrá la verificación? Por eso yo hoy cuestionaba en el Senado de la República qué va a pasar con el tema de la verificación, ¿debe seguir existiendo o no? Porque estamos hablando de una jugosísima cantidad, Eduardo, que es lo que saca el gobierno de la ciudad por la verificación. Y que no lo está aplicando para efectos de mejorar la vialidad, ¿eh? Al contrario, hemos visto reducción en los carriles con esto, por ejemplo, de los parquímetros, por lo menos un 33 a un 60% de las vehicular, es lo que se ha reducido, ¿no? Sí, yo creo que aquí, pues, porque no nada más estamos criticando lo que el jefe de gobierno está imponiendo en la Ciudad de México, lo que nosotros estamos proponiendo también es que se tiene que reorientar el gasto público, tiene que haber inversión, inversión para el transporte público, ¿por qué? Porque todo se ha optado por privilegiar el uso del automóvil, hacer vialidades para los automóviles, todo lo que ha hecho el gobierno de la ciudad ha sido para incentivar el uso del automóvil y no al revés. Si pensamos en lo que dice hoy ONU Habitat, nos habla de que el 77% de la inversión en infraestructura se destina a proyectos que benefician a los automóviles privados, y estas cifras se duplican en el caso de la Ciudad de México. Tenemos que pensar en la reducción de topes, en entrarle también fuerte al tema de las marcas, sobre todo los bloqueos, cuántas veces no están bloqueadas, vialidades generan un caos tremendo y contaminación. En el tema de la corrupción, insisto, sacar del abandono al metro, desde que hubo una alza en la tarifa del metro, el gobierno de la ciudad recaudó alrededor de 5 mil millones de pesos, ¿dónde está este dinero? ¿Hacia dónde están yendo estos recursos? ¿Se está invirtiendo el metro o no se está invirtiendo el metro? Porque no nos queda muy claro de que se está invirtiendo el metro. Metrobús, también si hablamos del Metrobús hay que aumentar la frecuencia en los recorridos, y así podemos ir instrando cada uno de los temas que desafortunadamente han sido poco a poco abandonados por el jefe de gobierno y ha preferido entrarle a otros temas, probablemente más coyunturales, como puede ser, si se le cambia el nombre o no, a la Ciudad de México, o desde mi punto de vista, le ha metido demasiada batería, Eduardo, al tema de la reforma política para la ciudad. Cuando este tema, el tema de la calidad del aire, el tema de brindarle a los capitalinos calidad en el aire, brindarle a los capitalinos un medio ambiente sano, porque es lo que todos esperamos, porque ha habido un discurso bastante incongruente, por un lado, se dice preocupado por la calidad del aire, y por otro lado, quiere impedir que circulen un millón de vehículos por día, pero no defiende los 5.000 metros cuadrados del bosque de Chapultepec, que hemos estado levantando la voz para decir que hagan algo, o el parque de la Rueda de la Fortuna, ¿no? Ambos en la delegación Miguel Hidalgo. Senadora, fíjate que yo veo lo que sucedió con Ruta 100, no sé si recordarás tú, con ese sistema de transportes que era del gobierno de la Ciudad de México, en ese tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un pulpo pavoroso, y al final de cuentas tuvieron que deshacerlo, porque ya era un negocio de los mismos de Ruta 100 y de los funcionarios públicos. Aquí no estaremos llegando a la misma posición, porque yo veo que de alguna manera están tratando de justificar el gasto de más de 2.000 millones de pesos, 500 millones de pesos que anunció ayer el jefe de gobierno, más 1.500 más que pretende conseguir, 2.000 millones de pesos para comprar autobuses que van a seguir consumiendo gas que contamina más que el diésel. No hay otra solución, no hay una propuesta, por ejemplo, del Senado de la República, donde se haga una licitación a empresas privadas a nivel mundial que construyan y que fabriquen vehículos eléctricos aquí en la Ciudad de México, que se les compre todo el parque vehicular, por ejemplo, de taxis, 250.000 taxis para una sola armadora en un solo año, pues recuerdo que Volkswagen en toda su vida hizo mil... Sí, pero que inviten a la iniciativa privada que le metan la lana, ¿no? Hay que ver de qué forma, ¿no?, se incentiva para que los ciudadanos prefieran y opten por un auto eléctrico y entre más demanda, pues obviamente la oferta también será mayor. Entonces, esa es una propuesta, ¿no?, que se tiene que ir puliendo. Y sobre todo, Eduardo, yo no comprendo por qué no el jefe de gobierno escucha a los expertos. Todos los datos que yo te doy, ¿no?, es porque he estado estudiando a diferentes institutos que han estado trabajando en cuanto al tema de la calidad del aire, que han estado trabajando el tema del transporte público... La Universidad Autónoma de México, que tiene muchísimos estudios. ...es más conveniente o tener invertir al metro... O sea, no son ideas de los senadores del PAN. Son temas que, si uno consulta a los expertos, no tratemos de encontrar el hilo negro. Los expertos son los que nos dicen qué hay que hacer. Y en esta ciudad, te insisto, ha habido un doble discurso. Si pensamos, por ejemplo, en derribo de árboles, tú sabes que entre más árboles haya, pues la calidad del aire va a ser mucho más buena. Claro. Y cada vez que hay menos árboles, pues es obvio. Entre más se destruye el medio ambiente, la calidad del aire será menor. ¿Por qué? Porque estás propiciando la construcción de edificios, estás propiciando más automóviles, estás propiciando más estacionamientos, y así te puedo ir diciendo muchas cosas. Por ejemplo, en esta ciudad, se derribaron 963 árboles en la rehabilitación mal hecha en Presidente Mazarica. Más de 300 árboles fueron talados en Xochimilco para construir un centro comercial. Desde finales del 2013, 7.000 árboles han sido talados en el Bosque de Aragón. La segunda área verde de importancia en la Ciudad de México. Cada línea de Metrobús ha implicado el derribo de cientos de árboles. Y la última joyita es la construcción del deprimido en Insurgentes y Miscuac, donde se perdieron más de 1.000 árboles. Y eso, sin lugar a dudas, nos ha llevado a la situación que estamos viviendo. Senadora. Estamos ahorita. Entonces, endurecer el hoy no circula es medida desesperada, no una medida bien pensada. Sí, no se nota. Dos de seis gobernadores estamos involucrados en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Le dieron la espalda al jefe de gobierno. Sí, quiere decir que fue una imposición del jefe de gobierno. Senadora Mariana Gómez del Campo, te agradezco muchísimo tus comentarios, el que nos hayas puesto en perspectiva para realmente razonar qué es lo que está sucediendo. Y como ciudadanos, obligar al jefe de gobierno con nuestras denuncias a que hagan las cosas con mayor cuidado y sobre todo con estudios, ¿no? Por supuesto. Y si la gente viera que el gobierno le da transporte público eficiente, seguro y cómodo, yo te apuesto que la gente diría no pasa nada, dejo el coche en casa y me voy en metro, después me subo al micro, después al taxi y tengo la seguridad de que voy a llegar vivo a casa. Hoy no hay transporte público eficiente, seguro y cómodo. Esa es la tristísima realidad en la ciudad. ¿Por qué? Porque han dejado de invertirle los gobiernos. Y además a un precio que sea adecuado, ya no barato, ¿eh? Que podamos pagar los ciudadanos. Te agradezco muchísimo, senadora Mariana Gómez del Campo, Ursa, el que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias, Eduardo, y muy buenas tardes.